Hola amigos de Barajas Bienes Reyes, ¿cómo están? Soy Rafa Ramírez y yo estoy muy contento de darle la bienvenida a un nuevo video. Estamos ubicados en Emiliano Zapata. Ustedes saben, Emiliano Zapata está aproximadamente a 15 minutos de Cuernavaca y estamos más o menos a una hora y media de la Ciudad de México. Es un desarrollo de primer nivel hermoso, está muy bonito, con alberca y jardines. Vean que les vamos a mostrar, está sensacional. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí amigos, ya estamos aquí en la parte primordial de la casa, por llamarlo así, la zona habitable. Es una casa que tiene un diseño muy especial, muy diferente a la que otras casas nos hemos transmitido, muy diferente al que normalmente presentan. Es una casa que está hecha para que esté en convivencia con la naturaleza. Ustedes ven aquí una terraza bastante grande, la idea es que ustedes tengan aquí un mueble de jardín, una silla, un comedor inclusive. Y tiene un cancel, no tiene como tal una puerta de entrada. Miren, lo voy a poner aquí para que no refleje, no lo voy a cerrar todo. Pero tiene un cancel para que ustedes lo abran y esté en la zona habitable en convivencia con la zona de recreación, el alberca y el jardín. Aquí por ejemplo, ya en la zona habitable, vemos que tiene cuenta con espacios. Aquí sí ya no les voy a decir el ejemplo, pero bueno, tiene una sala de cuatro piezas. Tiene en esta parte de acá, dentro de la estancia, tiene un comedor también de seis sillas con la mesa. Y en la parte de la cocina, bueno, pues tiene esta barra, obviamente hay cosas que se venden o que incluye el precio. Por ejemplo, la cocineta, algunos muebles de baño, etc. Pero bueno, la cocina integrada, así como ven ustedes, así como se entrega, con su campana de acero inoxidable, las parrillas de acero inoxidable, el espacio para el horno de microondas. Y bueno, tiene una barra de granito negro muy bonita que contrasta muy padre con el café de los cajones, etc. Está sensacional, o sea, todo está como nuevo. Es una casa que tiene más o menos unos, debe tener unos cinco, máximo seis años. Pero todo está en óptimas condiciones. Vamos a usar primero esta parte de aquí, que es obviamente, como toda casa, debe tener un área de servicio. Este parte de servicio está muy bien porque está de muy buen tamaño. Como ven ustedes aquí, hay espacio para inclusive los botes de basura, los tanques de gas. Además, a mi mano derecha tiene lo que es la instalación para la lavadora. Pero aquí esta familia lo acondicionó o lo decoró muy bonito con unas plantitas, unas piedras de río y unos árboles cactáceos muy bonitos. Continuamos. Y bueno, a mi mano izquierda tiene lo que es el baño completo que le da servicio a la estancia y a esta recámara de aquí. Yo les decía, muchas veces les he comentado que si tienen alguna persona con capacidades diferentes o adultos mayores que no quieran, o no puedan subir escaleras, pues está esta habitación en planta baja que nos preguntan mucho. Habitación y baño completo. Aquí cabe perfectamente una cama, está ejemplificada como una cama matrimonial, pero cabría perfectamente inclusive una king size. En algún video les dije que inclusive cabe un silloncito para atrás de los zapatos. Bueno, pues aquí está el ejemplo. Está la cama y está el silloncito. Aquí puede estar el mueble para la televisión, como ustedes quieran. Regresamos y a mi mano derecha está lo que es, como les decía, el baño completo que le daría servicio a esta área. Vamos a la parte de arriba donde hay dos recámaras y dos baños. Ya venimos subiendo por las escaleras. Como les decía, son escaleras muy cómodas, o sea, no son muy altas en sí. Y bueno, están de un buen angostura o estrechura o de ancho. Vamos a tener una de las dos recámaras. Yo les decía que tiene dos recámaras en la parte de arriba y cada una de las dos recámaras tiene baño completo. Eso es algo, la verdad, muy diferente en otros desarrollos. Normalmente se cuenta con un baño en la recámara principal. En este caso tiene, las dos recámaras de la parte de arriba tienen el baño propio. Aquí obviamente yo les decía que algunas cuentan con persianas, algunas con mosquiteros. Esta casa cuenta con los mosquiteros. Están ubicados ustedes en lo que es la parte del baño completo. Aquí está ejemplificado esta recámara o esta habitación con dos camas individuales, que es la de los niños, por ejemplo, porque abre perfectamente en una cama matrimonial. Continuamos hacia acá y van a ver ustedes lo que es la recámara principal. Eso sí está genial porque sí es una recámara más grande que las otras dos. De hecho, aquella recámara, la secundaria, por estar en la parte de arriba de la recámara de abajo, son del mismo tamaño. Pero esta recámara sí es más grande, esta es la recámara principal. Van a ver ustedes aquí que está ejemplificado con una cama matrimonial en mi lado izquierdo. En este caso hay una litera, pero es del tamaño de una matrimonial. Una cama individual es acá. Cabría perfectamente en una cama 15-size. Y donde están ustedes ubicados, donde está ubicada la cámara, inclusive hay un sofá cama. Es decir, aquí cabrían inclusive dos camas matrimoniales. Por si tienen visitas y todo, aquí esta familia lo que tiene es un sofá cama. Se abre, se hace más grande y hay espacio para el mismo. Y obviamente, como les decía, tiene el baño completo que le da servicio a esta recámara. Vamos a continuar porque en la parte de arriba hay algo sensacional. Al final debemos reducir el precio y la verdad es que no hay comparación con algún otro desarrollo o alguna otra casa que les hemos presentado o que les van a presentar. Tiene Roof Garden, me acompáñenme. Bueno, ya estamos en el cubo de escalera que nos lleva al Roof Garden. Vean ustedes que tiene aquí una puerta de madera y vidrio muy bonita, cuadriculada. Y en esta parte de aquí está lo que es medio baño, que le daría servicio precisamente a los invitados que estuvieron ustedes en esta parte del Roof Garden, que es una parte muy íntima, pueden ustedes hacer una fiestecita, una comidita, una carne asada. Y como les decía, está sensacional. Lo que me encanta de este desarrollo es que tiene amenidades y tiene una urbanización de primera y sin embargo está en convivencia con la naturaleza. Atrás de mí está lo que es la cañada o la cordillera de Emiliano Zapata, que está muy verde, está muy bonito, es la naturaleza al 100%. Ustedes se van caminando, llegan en 5 minutos y a escasos 10 minutos está el primer centro comercial con el que ustedes pueden comprar sus víveres. La verdad, este lugar está estratégicamente ubicado. Estamos a unos 10 minutos también del TEC de Monterrey, Campus Cornavaca. Está sensacional. Si continuamos con la vista del, o la, sí, la visita del Roof Garden, tenemos algo también, como les digo, de primer nivel. Él tiene una barra preparada de alimentos con un asador de carnes. Y hasta acá, un jacuzzi para cuatro personas. Está sensacional. Aquí es la familia, bueno, pues puso unos focos como guirnaldas. En la noche se ve fantástico. Todas las casas que tienen Roof Garden hacen lo mismo y la verdad se ve muy bonito para este árbol de Navidad. Está muy bonito. Y la verdad es algo de primer nivel. También hacia acá vemos lo que es la vista hacia la alberca, el jacuzzi, en donde están, como ustedes sienten a sus hijos, a niños chiquitos que quieran estar en la alberca. Este desarrollo tiene una peculiaridad que tiene, que todas las casas dan a la alberca. Muchos clientes nos preguntan, oye, la casa de la alberca, alguna sí, alguna no. En este caso, todas, todas las casas dan a la alberca porque está pequeño, la alberca está en el centro y todas las casas circundan la alberca. Misma que vamos a ver ahorita. Acompáñenme. Ya venimos saliendo nuevamente por donde entramos, donde empezamos la terraza. Vamos ahora a llegar a lo que les decía de la zona de la alberca, la palapa. Este obviamente tiene este pasillito con piedra de laja muy bonito que nos lleva precisamente a la palapa. Es una palapa muy bien construida, donde tiene sus pilares de concreto muy bonitos, con un toque de un ladrillo o de un bloc tipo italiano muy bonito. De hecho, varias de las paredes de las casas tienen un bloc tipo italiano. Es una palapa muy bien hecha, de muy buen tamaño, con palma. Tiene esta parte de aquí otra palapita, donde tiene, bueno, el asador de carnes. Tiene la tarja para trastes. Y vean ustedes la alberca. Está sensacional. Tiene obviamente un jacuzzi en esta parte de aquí, en función. Tiene la alberca con azulejo veneciano. Y, bueno, algo muy particular, que también nos han preguntado, yo les decía al principio que si tienen algún adulto mayor, esta alberca tiene escaleras o escalones para que un adulto mayor pueda entrar fácilmente. Y vean ustedes esta alberca. Tiene azulejo veneciano. Está sensacional. La altura debe ser aproximadamente de un metro cuarenta, un metro treinta y cinco. La idea es que ustedes se puedan refrescar, no se ahoguen e inclusive puedan nadar. Vamos a continuar porque esta parte de aquí tienen un asoleadero o una estanza para los camastros. Ya algunos vecinos ya se cooperaron y compraron los camastros para estar plácidamente aquí con alguna copita de vino, un vinito. Y como les decía, todas las casas con su terraza que circunda la alberca. Hola amigos, ¿qué les pareció? Ya llegamos al fin del video. En este lugar tan agradable donde está la alberca y el jardín, quiero repetirles o quiero decirles la ficha técnica de la casa. Recuerden que estamos en Emiliano Zapata. Emiliano Zapata es un municipio que está al sur de Cuernavaca, aproximadamente a 15 minutos del centro de la ciudad y a una hora y media de la Ciudad de México, aproximadamente por la autopista. Es una casa, como ustedes vieron, de 120 metros cuadrados de construcción. Tiene tres recámaras, una en planta baja, tiene tres baños, dos de los baños en cada una de las recámaras. Tiene cocina integral, tiene un patio de servicio muy bonito y tiene una sorpresa, tiene un roof garden que se estila mucho actualmente, un roof garden con jacuzzi y barra preparado de alimentos. Y como ustedes saben, o como lo pueden ver perfectamente, tiene jardín, alberca y palapa. Es una plena muy exclusiva de solamente 25 casas, con vigilancia, doble vigilancia. Tiene vigilancia a la entrada y tiene portón eléctrico en esta privada. Vale mucho la pena por lo que cuenta, por lo que tiene. Es una casa semi nueva y lo mejor de todo es el precio. El precio es de 2 millones 550. La casa está libre de gravamen, aceptamos crédito, les podemos remitar su crédito. Contáctenos, aparecen los teléfonos, aparece la página. Y yo, Rafa Ramírez de Barajas Bienes Raíces, espero verlos pronto. Hasta luego. Bye. Gracias.